¿Te habría preparado la habitación? Era una sorpresa. He puesto esto aquí por el momento. La panadería ha invadido toda la casa. Mira, deja que coja esta caja. Y tú, mientras tanto... Mamá, déjalo. No hace falta quitarlo. Bueno, tengo que ir a trabajar. Me alegro de que estés en casa. ¿Ahora tengo que hornear? Pues es una lástima. ¿Y qué pasará con los cuentos? Adiós, muchas gracias. Gracias a ti. A veces en la vida hay que hacer sacrificios. Y tu cuento de hadas se está haciendo realidad. Venga, tenemos un gran día por delante. Sí, mamá. Ser la señora Retieff me ocupará mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Nina? Hace unos años. ¿Por? ¿Te importaría poner los bollos en la nevera, por favor? Buenos días, Willem. Hola, Ronel. Pasa, por favor. Gracias. Tus pasteles siempre huelen a gloria. Perdona, Hugo. ¿Te acuerdas del padre Willem? Pues claro. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Tu madre no deja de hablar de ti. He visto todas las publicaciones donde salen tus fotografías. Bueno, yo había venido a... a arreglar la jaula. ¿Qué le pasa? No, nada. Solo quería que... Bueno, hace tiempo que quería aprovechar ese espacio. ¿Has venido por la boda? Ah, no. ¿De quién? La hija de Lombard. Han invitado a todo el mundo. ¿Y... ¿Y el novio? Sí, R-10. El hijo de Anton. Bueno, no quiero entreteneros más. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Pensaba... Pensaba que ya lo sabrías. Tranquila, me alegro. Es lo que siempre ha querido. Me doy una ducha y vengo a ayudarte. Muy bien. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hugo! ¡Ya voy! Toma, mételos dentro. Llego tarde y hay más pasteles de los que me esperaba. No discuta si ven conmigo. ¡Vamos! Mamá, no es una buena idea. Eso fue hace años, Hugo. Todos se alegrarán de volver a verte. Ahora tienes que ayudar a tu madre. Y al final resulta que era el hijo de la tía Ronel. Es imposible, Ger. Te lo juro. Mira, hasta hice una foto. Mira esto. Madre mía. Hablando del rey de Roma, mira quién está aquí. Ha vuelto el gamberro de pal. ¿Podéis acercaros todos, por favor? Si sois tan amables de escucharme un momento... Como padre, a uno siempre le preocupa el hombre que un día escogerá tu hija. Dicen que una hija quiere un hombre como su padre. Durante muchos años, creí que no era así. Y luego apareció Retief. Gracias a Dios. Sí, mi esposa se empeñó más que mi hija. Mi princesa. Has elegido muy bien. Tiene futuro. Retief. Bienvenido a la familia. Por Nina y por Retief. Por Nina y por Retief. ¡Perdón, perdón! ¡Larga vida! ¡Larga vida! Great. Resérvalo para la boda, ¿vale? Gracias por esta oportunidad. Nina. Tú y Retief me inspiráis y ayudáis a seguir creyendo que mi príncipe sigue ahí fuera. Sí, a lo mejor aún tengo que besar a algunos sapos. Pero cuando os miro a vosotros dos, estoy segura de que merece la pena. Y quiero decirles a todas las chicas solteras que nuestro gran día también llegará. Vamos a encontrar a nuestro príncipe y no envejeceremos solas. ¡Hasta que amor! ¡Bien dicho! Música. Has estado bien. Pero no era el momento oportuno. Yo no creía en las señales. Pero aquel día, en la boda de nuestro amigo Dani... Yo cogí el ramo y Retief la liga. Desde entonces sí creo. Hola, perdonad. ¿Y cuándo te marches, Hugo? Pues no lo sé. Soy el hombre sin futuro. Hugo no vive en un sitio fijo para pedir una segunda cita a una chica. Pues dicen que eres de la Jet Set porque parece que tus fotos se han publicado en todas las revistas. ¿No te da miedo envejecer solo? Mamá. Yo solo lo pregunto. Lo siento, Ronel. No lo digo por ti. Shistel. ¿Qué? Espero que cuides bien de mi hija. Johannesburgo es un sitio peligroso. Pero tú tienes amigos influyentes, ¿eh? Bueno, si me perdonan. Sí. Sí. Y a mí también. Claro. Ya no queda nadie. ¿Nerviosa por la boda? No se lo digas a nadie. ¿Cómo compulsivamente? Es estresante organizar el día perfecto. Guardaré el secreto. Así que... Johannesburgo. Sí. Retief va a abrir su propia empresa. Ya está. Hemos terminado. Muchas gracias. Ha sido un día encantador. Gracias por todo. Te veo en el coche. Descansa. Juntos vamos a experimentar toda la belleza, la tristeza y el entusiasmo de la vida. Juntos vamos a experimentar toda la belleza. Ya está. Ahora inspiramos. 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 Toma tus flores y inspiramos. Vale, vale. Tengo mis flores. ¿Tenemos el velo? ¡Dios mío! ¡Las tarjetas! Bien. Mi princesa. Estás preciosa. Gracias, papá. ¿Lista? Acuérdate, el pie izquierdo. ¿Nos ponemos en pie? ¿Nos ponemos en pie? Mucho ánimo. Estoy bien, estoy bien. Ayida. Como un símbolo de su amor, que arderá por siempre, Esta pareja comenzará una nueva tradición Encendiendo juntos la vela ¿Una vela? Sí, cuyo Vale Vale No funciona Espera, dámelo a mí Toma Será el viento A ver Vale No, espera, déjame ¿Un mechero? Vale Ahora, ya está casi Ya está Sí Amén Amén Este anillo simboliza La unión infinita Que existe entre su vida Y la tuya Los futuros esposos han decidido escribir sus propios votos Y jurárselos el uno al otro Retief, la noche que me pediste que me casara contigo Sabía que mi sueño se había hecho realidad Ahora prometo De aquí al Resto de nuestras vidas en común Reforzarte Apoyarte Y amarte Y compartir contigo Toda la belleza Y la tristeza Y afrontar todos los retos de la vida Como compañeros inseparables Y también como futuros padres Me muero de ganas de ser tu esposa Gracias Nina Con este anillo Con este anillo Prometo que Que siempre Que siempre Voy a Voy a Vale Vale Nina Creo que Nosotros no Lo siento mucho Lo siento ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Joan! ¡Joan! ¿Qué va a ser Para ser ¿Pero qué estáis haciendo? Nina. ¿Por qué estáis recogiendo todas las mesas? Por favor, Nina. Nadie ha dicho que lo hagas. Nina. Michelle, ¿en qué estás pensando? Este es mi día perfecto. He organizado una boda perfecta y voy a celebrarla. Para, Nina, por favor. Para. Colócalo. Escúchame, Nina. Vamos a llevarte a casa. Estás haciendo el ridículo. Vamos, por favor. Yo no me voy a ningún sitio hasta que aparezca. Tía, tío, a lo mejor deberíais ir a buscarle. Yo me voy a dejar con ella y luego os la llevo a casa, ¿vale? ¿Verd? Sí, nos vamos ya. Voy a quedarme. Oh, Nina, por favor, déjate todo. Yo les pedí proteas. Traiga lo que sea de beber, por favor. Tranquila, tranquila. Estoy segura de que hay una buena razón para esto. ¿Y la música? Nina, olvídate de la música. ¡Que suene la música que hemos contratado! ¡Todo tiene que ser perfecto! ¡Ara! ¡Nina, tranquilízate! ¡No pasa nada! Tranquila. Ya está. Tranquila. Nunca voy a saber lo que se siente al tener un gran día. Nina. Gracias. ¡Dale! Sí. ¡Lugo! ¡Lugo! ¡Suscríbete al canal! Mauricio, la Isla del Amor. Tripulación preparados para aterrizar. Típico. Haces las maletas como si nunca fuéramos a volver a casa. ¿Ya estás refunfoñando? Dijiste que no lo harías. Por favor, puede ponernos en la lista. Tengo que coger el próximo avión de vuelta. Sí, puede llamarnos al hotel. Tenías razón. Esto es una mala idea. Una idea de mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Hotel Long Beach and Resort. Me llamo Sylvan. El señor y la señora Botá. Gracias. Ni se te ocurra. Bien. Bienvenido a nuestra isla del amor. Que la llama de la pasión arda con más vigor todavía si cabe. Ah, el señor y la señora Van Sil. Espero que experimenten el más fantástico amor en esta etapa de su vida. Tal y como fue al principio de su relación. Ah, y los recién casados. El señor y la señora Retief. Que la joven flor de su reciente amor y pasión eclosione en nuestra preciosa isla del amor. Depresión posboda. ¿Un coco? Sí. Gracias. Más cocos, venga, más cocos, más cocos. ¿Un coco? ¿Qué haces? La tradición. Tu marido debe llevarte en brazos hasta la suite. ¿Has visto? Comiste demasiado pastel. Mira, hablando de pasteles, pétalos de rosa y toallas con forma de cisne. Tu amiga Michelle es bastante salvaje. Hola, mamá. Estoy en Mauricio. Sí, con ella. Sí, con ella. Fue el entusiasmo del momento. Estamos esperando el próximo vuelo de vuelta. Dile al tío Johan que estamos bien. Lo haré. Yo también. Adiós. Muchas gracias. Ojalá te hubiera traído antes. Estamos aquí. Es lo que importa. Esto es lo que yo llamo un buen entrante. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? No quiero que mi mujer pase la luna de miel de luto. Vamos, te veo en diez minutos. Esto es gracias a Silvan. Vamos, venga. Hay rebajas de bikinis de Cocos. Cuidado con mi vestido. Sí, sí, tranquila. Espera, déjame a mí. Vale, vale. Mira, si me doy la vuelta y lo pongo así, ten cuidado, que no se rasgue, ¿vale? No se rasgue. ¿Has rasgado mi vestido? Solo es un vestido. Un vestido. Solo eso. Pero es de Veselina Pencheva. Es de seda de marfil hecho a mano bordado con encaje francés para mí. ¿Solo un vestido? Es el trabajo de toda una vida en mi estudio. Es champón francés importado en copas de oro rosa con los bordes azucarados. Es un concierto de violines con seis meses de antelación para las entradas. Y son dos proteas. Una oscura y una clara en cada mesa. Así es. Solo es un vestido. Solo es una boda. ¡Mi boda! Es una horda de invitados que han presenciado como el hombre de tu vida. Te ponen ridículo y te deja plantada en medio del altar. Lo siento, Nina. Aunque no es el único hombre que ha salido corriendo. Eso es injusto. Sí, Hugo. Eso es muy injusto. Él lo lamentará cada día. ¡Gracias! 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 Es un buen sitio para jubilar. ¿El último que llegue al agua es un médica? ¡Sí! Voy, 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 voy. ¡Vichi, tu cadera! ¿No te parecen adorables? Será el segundo o el tercer matrimonio. ¿Te apuntas? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Por los recién casados! ¡Exacto! ¿Vosotros cómo os conocisteis? Pues fue en el verano del 66 Y todas las chicas de la playa no podían quitarle la vista de encima al apuesto socorrista Y yo tuve la suerte de que me diera un calambre en el agua Y supongo que tú eras el socorrista Fue el boca a boca lo que la convenció Me moría de ganas por casarme con Paul Y cuando llegó el invierno, nos casamos en el juzgado ¿Así que nunca celebrasteis la boda? En aquellos años no había para luna de miel ni para bodas ¿Tienes la mano sudada, Marietzi? Oh, perdón En Mauricio creemos que no es sano estar mucho tiempo sentado Oh, pues a ver qué haces Ben no bailó ni el día de nuestra boda Tiene los pies de cemento Entonces, en ese caso, Monsieur Bota ¿Me permite? Claro Sí Oh, pues vale Gracias Maestro Lafayá significa vamos de fiesta Ben, ¿te importa? Gracias Gracias Y un poco por aquí Y un poco más por abajo Ya te he puesto ahí Y vosotros dos, ¿qué pasó? ¿Cómo supiste que era ella? ¿Cómo lo supe? Ah Supongo que fue el día de la boda Ahí lo tuve muy claro Sí Después del primer beso en el altar ¿El primer beso? Sí, Nina Nuestro primer beso Ya habíamos dicho si quiero y todo el mundo estaba ahí en silencio Podía oír el latido de su corazón Empezamos Empezamos a acercarnos el uno al otro Y... Y luego Sentí sus labios en los míos Ahí lo supe Ese fue un momento Perfecto hasta que el cura Baxi decidió Ser parte del momento y unirse al beso Solo teníamos diez años Y... Baxi era el perro de Hugo Y el que oficiaba la boda, por supuesto Hugo, podrías darle a Ben muchos consejos Deja que yo les dé uno Disfrutad mucho de la fase luna de miel mientras dure Antes de que te des cuenta El Dr. Loop se meterá en el dormitorio y te examinará Ben ¿Qué? Ah... Es nuestro... Consejero matrimonial Sí Nos ha puesto un reto para cada día en la isla Qué emocionante ¿Y qué tipo de reto? Ah, pues mira, el reto de hoy es tocarnos ¡Ah! Ben, ya sabes que me he quemado los hombros ¿Y qué reto teníais ayer? Ah... Pues... Hacernos un regalito Sí... Sí... Y... Y mi encantadora mujer Me ha regalado un precioso guante de golf Y tengo una idea Escuchad Como le he regalado para mañana a Marietzi un precioso día en el spa ¿Por qué no vais vosotras también con ella? Mientras yo pruebo mi juguetito nuevo ¿Eh? Creo que es una idea estupenda ¿Qué os parece, chicas? Ah... Bien Sí, señor Ah... …" Esto se parece a las fotos que le enviabas a tu madre. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si te hubieras quedado? Cada día. Parece que mis padres no son los únicos a los que les cuesta soportarse. ¿Todavía? Ahora es peor. A veces no pueden estar en una misma habitación ni cinco minutos. Les resulta imposible. ¿Tú crees que eso le pasa a todo el mundo? No lo sé. Si miras a Paul y a Betsy, tendrás la respuesta. Eso lo dice el señor que no tiene segundas citas. ¡Vamos, vamos! No me gusta el guante. ¿Cómo aprendes el idioma del amor de tu pareja si Ben nunca escucha? Con el paso de los años, cada vez habla menos. Te lo digo. Ese tío no está bien de la cabeza. Quiere que Mariechi y yo aprendamos a hablar el idioma del amor del otro. Mariechi ya habla por los codos. Solo me faltaba que aprendiera a hablar otro idioma. Dobla un poco las rodillas. Así mejor. Uf. Qué golpe. Al menos no os gritáis el uno al otro. Les recomendaré a mis padres al doctor, Luke. Al final, al buen entendedor. Pocas palabras bastan. Ocho letras. Uf. Es que las palabras nunca han sido mi fuerte. Pero bueno, lo probaré. Siguiente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú cómo lo consigues? Créeme. La vida también nos ha dado muchos golpes. ¿Algún consejo? Baja la cabeza. La respuesta está delante de ti. La respuesta está delante de ti. Voy a ponerme guapa para mi velada de tiempo de calidad con Monsieur Boutin. ¿Es el reto para el tercer día? Disfruta. Hasta luego. Me voy. Sí, salud. Lo receta el médico, ¿verdad? Mierda. El doctor Luke. Salud. 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 ¿Diga? Muy bien. Gracias. Adiós. ¿Has publicado ya un libro? Ese sueño nunca se hizo realidad. Pues recuerdo que hace mucho tiempo cierta niña juró delante del oficiante Vaxi que todo niño tendría su propio cuento. Pero... Por desgracia, mi cuento no ha tenido un final feliz. A veces el final no importa. ¿Cómo he podido dejar que todo se me escapara de esta manera? Incluso renuncié a mi tienda por él. Sé lo que te hace falta. Ven. La mejor forma de superar una ruptura con alguien es caer en otros brazos. ¿Te gusta corrupción en Miami? Quiero un hombre con caballo blanco, no con zapatos blancos. Voy a pillar bebidas. ¿Qué hay? Hola. ¿Bonitos zapatos? Gracias. Un semental italiano. ¿Semental italiano? ¿Qué bebida es esta? No, no. Un semental italiano. On va dansé toute la nuit. On va dansé toute la nuit. On va dansé toute la nuit. No, no. ¿Estás bien? ¿Por qué desapareciste, Hugo? Se suponía que íbamos a hacerlo juntos. No es lo que crees. ¿Y entonces qué pasó? No quería hacerte daño otra vez. ¿Otra vez? ¿Cómo crees que me afectó cuando me di cuenta de que no ibas a volver? ¿Por qué has vuelto, Hugo? ¿Por qué has vuelto? Perdí mi trabajo. Lo siento. No lo sientas. No importa. He viajado por todo el mundo y he visto los sitios más hermosos yo solo. Eso me hacía feliz. Luego volví a casa. No sabía que te ibas a casar. Y ahora estamos aquí. No sé qué significa. No sé qué significa. Tenemos sitio en el vuelo de mañana. No sé cómo se seconda. No sé qué significa. No sé cuánto antes. No sé qué significa soño. No sé qué en lo que pasaba. Vamos a ver en el vuelo de mañana. En el vuelo. No sé qué es. Buenos días. Vale, sé que hoy podemos coger un vuelo, pero nunca he caminado bajo el agua. ¿Qué te parece? Suena muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Me inspiré en la boda de una amiga. ¡Oye! ¡Socorro! ¡Ven! ¡Socorro! ¿Qué te pasa? Venga, vamos a llevarla a la sombra. Parece que se ha desmayado. Betsy, mírame. Hay que llamar a un médico. Señora, ¿qué le ocurre? Se pondrá bien. Tranquila. Si me necesitan, me llaman. Muchas gracias, doctor. Tranquilo, se recuperará. Gracias. Dice que está estable, que solo necesita descansar. Es su segunda lucha contra el cáncer. Lo siento mucho. Avísanos si podemos ayudar con lo que sea. Gracias. Nunca lo habría imaginado. Y siempre está sonriendo. Menuda lección de vida. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? He estado llorando sin parar por una vida que ni siquiera ha empezado. Pero, ¿cómo te despides después de toda una vida juntos? Ven. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? El reto de hoy son las palabras. Decir las palabras, te quiero. Ángel mío, el día que me casé contigo te dije que te quería. Si cambia algo, tranquila, que yo te avisaré. Nuestro matrimonio se está desmoronando, pero mi marido parece que todo se lo toma a broma. Creía que cuando los chicos se fueran de casa las cosas cambiarían, pero... Es como si no notaras que estoy aquí. Vale, pues bienvenida al mundo de Ben. Porque durante los últimos años, cuando aún estaban los chicos con nosotros, eras tú la que pasabas de mí. Ahora por lo menos lo intento. Por favor, pasas más tiempo leyendo ese libro que estando conmigo en la isla. Aunque solo sea una vez. Te has tomado la molestia de ver de qué va este libro. ¿Eh? No. No, porque no estás listo para asumir tu parte. Ya no puedo más con esto, Ben. Los dos nos merecemos ser felices. Incluso en los brazos de otra persona. ¡Papá! 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 ¿Ahora qué? Se acabó la luna de miel Te llevaré a casa Toda una vida esperando a que llegara esta semana Si nos vamos ahora el cáncer habrá vencido Estás ocupada luchando tú sola Y mi decisión ahora es mirar al futuro Yo necesito que te centres y que seas muy fuerte, Poli En el último capítulo ¿Y cómo voy a vivir sin ti, Betsy? ¿Cómo puedo volver a salvarte? Yo... Yo no quiero envejecer si tú no estás aquí Ya eres viejo, Poli No quiero envejecer si tú no estás aquí No quiero envejecer si tú no estás aquí Estamos muy decepcionados contigo, Nina Llámame cuando veas el mensaje ¿Qué madrugadora? Organizo una boda Vaya, me gustas, pero es un poco rápido Es para Poli Es para Poli Nunca tuvieron una boda Y podría ser algo muy especial celebrarla aquí en la playa ¿Estás segura? Pues claro Seguro que les gustará Aunque sea 50 años más tarde No, Nina Me refiero a ti Que sea sencilla ¿Estás segura? El amor es un desafío Del doctor Lou Espontaneidad en la relación Un acto de amor inesperado ¿Qué pasa? ¿Quién habría dicho que nos convertiríamos en los típicos dos abuelitos sentados en el porche? Por favor, Pol No te da vergüenza Silvia Silvia Lo siento Ben Lo siento, perdona No pasa nada ¿Podrías... Tú podrías ayudarme? Claro Yo... No quisiera ver a mi mujer En los brazos de otro hombre Ben, Ben, Ben Mariette Ji Tiene que sentirse segura en tus brazos, Ben ¿Y se siente segura? Cuando la cojo en mis brazos, la cojo fuerte Sí, pero Mariette Ji necesita pasión, Ben ¿Pasión? Sí Tienes que dejarle claro Con el ritmo de tu cuerpo Que únicamente la deseas a ella Tiene que saber Que ella Es el motivo de tu existencia Eso me gusta El centro de su mundo, Ben Me gusta Eso me gusta Tienes que coger las riendas de tu matrimonio, Ben Coge las riendas Coge las riendas Coge las riendas ¿Ahora mismo? Ahora mismo Muy bien No, 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 Ben No, 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 no Veo que tengo mucho trabajo por hacer aquí Pero tranquilo Te enseñaré Ben De justo como en mis brazos, en mis brazos La princesa des igles Chaque fois que je la regarde Elle me fait des beaux beaux yeux Comprendre nos dents En dessous des arbres A danser comme les cocotiers Mama, 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 oh Mama, Mama, et, viens danser Mama, Mama, et, oh Mama, 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 Mamama ayo, mamama ayo, mamama ayo, vien danse, mamama ayo Dans le moment où nos yeux se racontent, mes mains se portent sur ses manches L'odeur du parfum, ses cheveux, son sourire et son corps toussé la machan Chaque fois que je la regarde, ay, elle me fait des bobos yeux On prend nos dents, en dessous des arbres, à danser comme les deux côtiers Mamma ayo, mamama ayo, mamama ayo, mamama ayo, mamama ayo, mamama ayo, vien danse, mamama ayo, 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 mamama ay Ven, vamos por aquí. Perdona un momento, ¿qué es esto? Es la celebración de la luz y el amor. Venid con nosotros, ¡vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Hola. ¿La señora Marietzi? Sí. Justo a tiempo. ¿Ha visto a Ben por casualidad? Pues me temo que no. El espectáculo va a comenzar. No querrá perdérselo. Vamos. Gracias. Señoras y señores, esta noche tenemos algo espectacular. A nuestro grupo Kenasuk con su tradicional baile. Tendría que volver. ¿Son buenas noticias? Quieren que vuelva. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Listos para un gran día. ¿Listos para un gran día? Tenemos una sorpresa, pero de momento los chicos tendrán que esperar a las chicas. ¿Café? Ah, gracias. Siéntate. ¿Tienes una camisa formal? Tenemos esa camisa formal. Eso lo sabe, Betsy. ¿Tienes una camisa formal? Listo. Tienes una camisa bastante del sueño. Y eso lo sabe Betsy. Tienes una camisa muyỏa. Tienes una camisa fecho, lo sabes. En yo ver geheime kandeel En actos lees Soos a woord en a geduf Sonder enige frías Can yo heart's stem Versagis ver my sing En yo ver That you need yourself He aprendido con mi edad Que los hombres también pueden llorar Por donde empiezo a agradecerte tantos años de amistad y de amor Todos nuestros recuerdos Los buenos y los malos No habrían significado nada sin ti Es algo muy valioso para mi Renovar Mi promesa de amor Hacia ti aquí en la playa Pero me volvería a casar cualquier día Siempre que sea contigo, Paul Bansil Nena Gracias a ti y a todos los que habéis hecho posible este regalo Ahora puedo ya besar al novio ¡Sí, eso es! Lo siento mucho, de verdad ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido a por ti Y a por ti sin vergüenza ¡Papá, fue mi decisión venir! Hugo ha estado apoyándome Mientras que este cobarde me abandonó en el altar Y se fue por ahí Escúchale, ¿quieres? He cometido el error más grande de mi vida Perdóname ¿Por qué retiez? ¿Por dejarme en ridículo? ¿O porque no podías prometerme que pasarías conmigo el resto de tu vida? Este era mi discurso ¿Qué ha dicho? Me puse a mí nervioso Ahórratelo Tenemos que estar juntos, Nina Todas las señales Nuestros planes Tienes todo el derecho de estar enfadada Fui un cobarde Todavía llevas el anillo Eso significa... Hugo, no, por favor Vaya ¿Has pasado página en menos de una semana? Ya te has ridiculizado bastante, Retiez No es el momento adecuado Hablando de cobardes ¿Tú te has mirado bien? Irte de luna de miel con una mujer destrozada ¿Eh? Y seguro que te aprovechaste de ella ¡Tú le rompiste el corazón! Nina Te mereces algo mejor ¿Pero quién te crees que eres? Debería ser yo el que protegiera a Nina de ti y no al revés ¿O no? Princesa Ven a casa No me importa lo que haya pasado Si puedes perdonarme Yo también te perdono ¡Bail! ¡Nina! No ¡Nina! ¡Levanta! Nina, espera Nina, espera Por favor, Hugo Márchate No te pido nada Esta semana Tú y yo Nosotros Lo sé No ha significado nada ¿Te volverás a marchar otra vez? Sí que significó Algo Siempre ha sido así, Nina ¿Entonces qué quieres, Hugo? Yo nunca he sido bueno para ti Tiene toda la razón Ya te advertí que te alejaras de mi hija ¿Qué? Le dijimos que se quedara al margen Tu madre y yo decidimos que no íbamos a permitir que este liante echara tu vida al garete No es bueno para ti y nunca lo ha sido Escucha a tu padre, Nina Venga Vamos a casa No tenías ningún derecho Llévalo hasta allí Sí, Iván Muchísimas gracias Gracias por todo Un placer, Iván Gracias Un placer Ah, Marietzzi Gracias Un placer Silvia Ven Ven aquí Gracias, amigo Señorita Nina Él se fue con el último vuelo Muchas gracias Muchas gracias por todo, Silvan Vámonos Vámonos Gracias, Marietzzi Gracias, Marietzzi Gracias, Marietzzi Te quiero Para Siempre Para siempre Para siempre Aún están aportando ideas Te las enviaré enseguida Y te he mandado los billetes ¿Los has recibido? Sí, gracias No te arrepentirás, Hugo Has nacido para esto Me mantienes informada, ¿vale? Claro Quiero que me lo cuentes todo Hasta pronto Adiós Adiós Prométeme que serás totalmente sincero Dame tu opinión ¿Un mordisquito travieso? Voy a acabar lo de la jaula Sí, he pensado que podría ayudarte Sería estupendo Gracias Pues te veo fuera Vind un antón Dó que tú te miras Lo siento. Ben, sí. Bueno, ¿y ahora qué planes tienes? Ya me conoces. Nunca tengo planes. Ya. Cuida bien de ella. Ven a visitarme. La verdad es que sería estupendo. Te quiero muchísimo, cariño. Y ya a ti, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Retieff ha venido a verte, Nina. ¿Estás segura de eso? Siéntate Sentaos Esto tiene buena pinta Gracias, es todo un placer Que aproveche a todos ¿Tú te casarías en el juzgado? ¿Por qué iba a hacerlo? Nina, yo quiero darte todo lo que desees Y no sería suficiente ¿Tú te mereces lo mejor? Hija, ¿y dónde haríamos las fotos? Durante los primeros diez años de mi vida Estaba convencida De que el príncipe y la princesa Dormían en habitaciones separadas Nina, si me dieras una oportunidad ¿Es que no ves lo mucho que lo siente, Nina? Sí, Estel Lo único que digo es que un hombre como Retief No aparece así como así en la vida Si te gusta tanto, ¿por qué no te casas tú con él, mamá? Pues si tuviera tu edad, seguro que lo haría Por Dios, Estel ¿Puedes callarte de una vez? ¿Sabes qué, Johan? Ojalá pudiera decir todo lo que me diera la gana Sin necesitar tu permiso para variar Deja de quejarte Tú me quitas las ganas de volver a casa Pues sí No tienes por qué escuchar eso ¡Calaos! Por favor, callaos ya de una vez Durante años Os he oído insultaros y haceros llorar el uno al otro Nunca os miráis a los ojos Nunca os cogéis de la mano ¿No os dais cuenta Del daño que os estáis haciendo? Está claro que sois todo lo que no querré tener en una relación ¿Todavía no os dais cuenta Que yo había decidido marcharme con Hugo? Confía en mí Quise desaparecer esa noche Por todo esto Por todo, por vosotros Os aseguro que prefiero estar muerta Que vivir En los brazos de alguien que No es capaz de saber si quiere pasar su vida conmigo Vosotros nunca entenderéis Todo Lo que Hugo y yo sentíamos el uno por el otro Me preguntaba ¿Qué pasaría si me quedo? Y yo me estaba preguntando ¿Qué pasaría si logramos desaparecer juntos esta vez? Tenías razón ¿Sobre qué? Tenía miedo Miedo de no ser lo bastante bueno para ti Pensaba que si me quedaba aquí Podría volver a hacerte daño No Pero Me daba mucho más miedo No poder tener una segunda cita contigo Ven Ven merits ¡Aquí me estaba Down! No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video